De parte de nuestro grupo de Tercero de Teología, les queremos felicitar por esta Navidad y por este inicio de año nuevo 2019. Invitarlos a que no se dejen de sorprender del inmenso amor que Dios nos tiene, que le ha llevado a hacerse hombre para vivir entre nosotros. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.